claro de douglas me di te muestro para que me ayude ahora si tienes tiempo es que está muy lleno de hojas hermano y ese salón lo va a usar la señora caló para la cena acá me te muestro mira para bajarle toda esa basura bueno no es basura es el material orgánico de las plantas allá mirada mirada en esa parte de allá sí 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 del pequeñito para limpiar eso cuando tengas tiempo porque ahí van a comenzar como a utilizar ese salón los del cena y entonces con las ramas quedan en la en la canal y entonces bota agua o sea filtra el agua agua tengas tiempito mantenimiento del centro sanario comunitario por douglas que es un berraco aquí dejando esto a lujir el problema de esto es que son dos días medio tiempo llena calero y resulta que pues en la el con el viento caen ramas aquí usted limpia esto y a los y a las dos horas ya está otra vez con mucho material vegetal porque hay muchas plantas plantas y árboles y aquí dula nos va a ayudar con señora cala nos va a ayudar con la limpieza de ese techo de arriba para evitar pues que así aquí lo pues lo miramos no mantenimiento al centro de desarrollo comunitario la comuna número 20 lo hace la comunidad lo hace douglas que de aquí de la comunidad el estado no pone un solo peso aquí antes nos cortó el servicio de agua ya vamos para seis años el próximo mes si yo nos ayudó a hacer esto este salón es esa parte de ahí mira que tiene mucho si se han salido ya la naturaleza es muy bella manu ella busca donde si se han salido ya muchas plantas de nube ahí se meten si plantas si 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 si